Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido lluvia fuerte ayer, vientos también y descargas eléctricas continuas en localidades del interior del territorio nacional. El centro sur de La Habana ayer fue afectado por tormentas locales severas con caída de granizo, vientos fuertes y lluvia abundante, algo que era esperado por todos. Claro, no alcanza para todos, pero en algunas localidades se registran fuertes vientos, la lluvia y la actividad eléctrica continua propia del verano. Estos meses son propios de esta actividad eléctrica y a veces la severidad alcanza a la caída de granizo. Observen cómo ahora no tenemos nublado sobre territorio nacional. Fíjense cómo las corrientes del suroeste invaden todo el archipiélago. También hay corrientes del noroeste por encima, alturas de 12 kilómetros que vienen sobre territorio nacional aportan un aire frío que en combinación con la humedad y el calor en niveles bajos produce la inestabilidad de la tarde. Para hoy, la mayor probabilidad de lluvia continuará estando en localidades del interior y sur de casi todo el territorio nacional. Esencialmente la actividad más frecuente debe ocurrir desde Santiespíritus hasta la provincia de Granma. El resto del territorio nacional tendrá lluvia, pero de manera aislada. En la noche, entonces, ocurrirá una disminución gradual de los nublados. Los restos de la convención donde la actividad alcanza a desarrollarse más, pero en el resto del territorio nacional muy poca nubosidad, baja probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy con valores desde 33 hasta 35 grados Celsius en casi todo el occidente. El centro del país, superiores, localidades del sur oriental, donde puede llegar hasta 36 grados incluso en la provincia de Granma. En la noche, los valores de temperatura entre 23 y 26 grados Celsius. Realmente la noche muy cálida en casi todo el territorio nacional. Los vientos variables débiles, pero ya al final de la tarde comienzan a soplar del nordeste al este en zonas de la costa norte de casi todo el territorio nacional con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Se mantiene el oleaje en ambos litorales orientales, el poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, la tarde con calor. Algunas lluvias hoy también en localidades del interior y sur que pudieran ser más frecuentes desde Santi Espíritus hasta la provincia de Granma. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.